Estoy 30 ya. Buenas noches, Gran Canaria. Hola, bienvenidas y bienvenidas a este programa, el programa Impersonal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Hoy vamos a hablar del municipio de Mogán, en Gran Canaria, y para ello tenemos a los concejales de Ciucá y Mogán. Por un lado está la señorita Tania Alonso, de concejal de Ciucá y Mogán. Muy buenas noches, Tania, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? Y junto a Tania está también el portavoz de Ciucá y Mogán, Mense y Navarro. Muy buenas noches, Mense y bienvenido. Muy buenas noches, María. Muchísimas gracias. Y tras la presentación de los invitados de esta noche, vamos a dar paso a un vídeo que tenemos para hoy preparado. ¿Hay intervenciones en este asunto? Sí, señoría, con su permiso. En el día de hoy, señoría, nueve años más tarde, nos trae usted la misma propuesta que le hizo la propiedad de los terrenos por escrito, concretamente en diciembre del año 2003. Propuesta que usted despachó con un no voy a pagar y que llegaría hasta las últimas consecuencias. Consecuencias que hoy, señoría, nueve años después, colocan al ayuntamiento efectivamente al borde de la quiebra técnica. Y no se esconda, señoría, detrás de la herencia recibida, porque ha tenido usted nueve largos años para gestionar esa herencia y no lo ha hecho. Eso sí, no solo se ha gastado su propia herencia política, sino que está a punto de gastarse la herencia de todos los vecinos en varias generaciones. Nosotros, señoría, estamos absolutamente seguros de que si esto hubiese sido algo particular suyo, algo privado, y hubiese sido usted el que de su bolsillo hubiera tenido que pagar sus propios gastos de abogados, procuradores, recursos, etc., muy probablemente su ego no le hubiera impedido sentarse con la familia a negociar y buscar una solución. Pero claro, con pólvora ajena, señoría, se dispara muy bien, y también mucho. Queremos decirle, señoría, que muy probablemente no hubiese llegado usted, como usted ha manifestado, hasta las últimas consecuencias, porque esas últimas consecuencias, señoría, no son para usted, sino para todos los vecinos y vecinas de Mogán, que son, en definitiva, los que vamos a pagar en torno a los 7 millones de euros en conceptos de expropiación, intereses de demora, gastos de abogados del ayuntamiento, gastos de abogados de la propiedad expropiada, y todo ello por su negligente y temeraria gestión, señoría. A lo largo de estos 9 años, desde que usted es responsable de este ayuntamiento, ha mantenido solo una reunión con los propietarios. Después de esa reunión inicial, jamás se ha vuelto a sentar a negociar y a dar una salida respecto de la propiedad de los terrenos. De compartir usted, señoría, o con usted, que no lo vamos a hacer en este caso concreto, esa frase de pelear hasta las últimas consecuencias, entendemos que debió usted llevar a cabo dos acciones de forma paralela a la vía judicial. Primera acción que nosotros entendemos tenía usted que haber llevado a cabo, mantener siempre vivas las negociaciones con la propiedad, sin abandonarlas nunca. Evidentemente, señoría, esta intención nunca existió, tal y como usted mismo reconoció expresamente en el pasado pleno del 2 de octubre, y claro, ahora nos encontramos con este gravísimo desenlace, que mire usted por dónde, coincide respecto de una de las propuestas de acuerdo con el escrito que yo inicio a todo esto. Esta es aquella propuesta de acuerdo que la familia interpuso al ayuntamiento por escrito el 3 de diciembre del año 2003, cual es la de negociar con solares y metálico. Eso sí, señoría, encarecida debido a su orgullo en varios millones de euros más. Y segunda acción, prever un plan de ahorro desde la toma de aquella temeraria decisión por su parte de llegar hasta las últimas consecuencias. Un plan de ahorro, señoría, consistente en dotar a cada presupuesto anual desde el año 2004 de una partida económica que teniendo en cuenta la duración del proceso judicial nos permitiese a día de hoy hacer frente al pago de la sentencia sin quebrantar la salud económica en muchos años del Ayuntamiento de Mogán. Y por tanto, nos preguntamos, doña María del Carmen, ¿dónde están esos superávit millonarios de los que ustedes han presumido todos estos años? ¿Dónde está el superávit de 4 millones y medio de euros del año 2009? ¿Dónde está el de 4 millones y medio del año 2010 o el de 4 millones 300 mil del año 2011? Es más, uno de ellos era de 9 millones de euros en palabras del propio señor alcalde y ahí están las hemerotecas que lo podrán acreditar. Tampoco logramos entender cómo en junio de este año ustedes aprobaron las cuentas del 2011 con estabilidad presupuestaria y solvencia suficiente hasta el punto, según palabras de la Consejera de Hacienda, doña María del Carmen Navarro, el 26 de enero del 2012, de estar en suficiente capacidad para endeudarnos porque el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento está en torno al 30% y lo máximo que permite la ley es de un 75%. Por tanto, somos uno de los pocos municipios que estamos saneados y podemos permitirnos pedir un préstamo si fuese necesario. Préstamo para hacer frente a los 4,2 millones de euros. Y nos sorprenden ahora, apenas tres meses más tarde, en relación a la liquidación de los presupuestos de 2011 con que Mogán se encuentra en inestabilidad presupuestaria y con deudas con proveedores de casi 3 millones de euros cuando han declarado en reiteradísimas ocasiones que Mogán se encontraba al día del pago con los mismos. Da la sensación, señoría, que desde la intervención municipal los informes se hacen según para qué cosa. Queremos decir, al grupo de gobierno le interesa que los informes digan que estamos en estabilidad presupuestaria, los informes dirán que estamos en estabilidad presupuestaria. A su señoría o al grupo de gobierno le interesa que los informes queden en inestabilidad presupuestaria. Señor Menzei, no le voy a permitir en este pleno que usted está acusando a los funcionarios de hacer informes manipulados por el grupo de gobierno. No se lo va a permitir. Con el debido respeto, señoría... Y el respeto tenga a ser usted a los funcionarios, no a mí. Que yo se lo voy a ir viendo. No se lo va a permitir. Bueno, usted está diciendo que está manipulado y eso no se va a permitir. Eso no se va a permitir. Es una posición muy grave, bastante grave. Por favor, le pido y por favor que mantenga el respeto y la cordilla de concesión que el pleno. Es un único que le pido. Es un único que le pido. Esa es su opinión y su forma de verlo. Usted directamente está diciendo que el interventor ha manipulado el informe. Y eso no se lo voy a consentir. Continúe. Con el debido respeto, señoría, eso no es lo que yo he dicho. Yo he dicho que no da la sensación de que cuando interesa que diga una cosa, pone una cosa y que cuando interesa que diga que tenemos... Lo está diciendo otra vez, señor Menzei. Le llamo al orden. Le llamo al orden de la primera, señor secretario. No le voy a permitir que utilice ninguna palabra que deba ofender a ningún funcionario. Bueno, señoría, eso según su entender, para no variar. En definitiva, señoría, le retamos a usted a que como alcalde diga a todos los vecinos y vecinas de Mogán que nos están viendo qué ocurrirá, señoría, qué ocurrirá con nuestras cuentas si por parte de la familia y de los juzgados... Se le ha agotado el tiempo, señor, señor. Se le ha agotado el tiempo, señor. Se le ha agotado el tiempo. Ha terminado. No tiene usted la palabra. No tiene usted la palabra. Se le ha agotado el tiempo. Lleva seis minutos. No tiene usted la palabra, señor Menzei. Continúa, señor Pino, por favor. Señoría, cuestión de orden al amparo del artículo 94.1e, señor secretario, que dice que si lo solicitara a algún grupo se procederá a un segundo turno. Este grupo solicita a un segundo turno con la independencia de la educación. El artículo, por favor, siempre dice también que siempre que se suscita el debate. Y aquí no se sucede el debate. 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 En relación al artículo 94. Señor Menzei, señor Menzei, siempre que se suscita el debate. Y en este caso no hay debate. Nosotros no hemos debatido... No vamos a debatir con el grupo de gobierno. Vamos a debatir respecto de lo que ha manifestado doña Mino y respecto de lo que ha manifestado doña Isabel... No, 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 no. Votos a favor. Señor secretario, por favor. Bueno, pues visionado el vídeo Menzei, Tania, pues el 30 de octubre hace alusión a este vídeo que se celebró el pleno donde se llevó como único punto del día pues el tema de cómo pagar a las familias expropiadas por el tema de los terrenos. Cómo quedó el asunto y por qué el alcalde no le dio el segundo turno de réplica. Sí, efectivamente en el pasado pleno se llevó por parte del grupo de gobierno las tres propuestas que ellos plantean tanto al juzgado como a la familia para hacer frente al pago de la sentencia que a día de hoy ya es firme y que en definitiva vamos a tener que hacer frente en un momento determinado y muy cercano. Entonces, claro, lo que planteaba el grupo de gobierno en este pleno era tres posibilidades de hacer frente a la sentencia. una primera posibilidad que era hacer frente a la sentencia a través de la entrega de patrimonio municipal de terreno con similar calificación urbanística a la de los terrenos expropiados. Una segunda forma que era parte en terreno y otra parte en metálico a razón de unos 300.000 euros al año hasta que se hiciese el total pago de la deuda y una tercera opción que era efectivamente la de 300.000 euros al año solo en metálico hasta que se cancelase completamente la deuda. Lo que nos llamaba poderosamente la atención y era una de las alegaciones que nosotros en nuestra intervención alegábamos era la de que precisamente una de esas tres opciones que plantea el grupo de gobierno para hacer frente al pago de la sentencia es exactamente la misma opción que en su momento en diciembre del año 2003 cuando el señor González ya era alcalde le ponía sobre la mesa desde la familia Sánchez Valerón que era efectivamente la de hacer frente al pago de esa cantidad del justo y precio con solares o con terrenos y con metálico. Debemos recordar a todos los vecinos y vecinas de Mogán que esta opción que nueve años más tarde plantea el grupo de gobierno era la que en el año 2003 como hemos dicho ya la familia Sánchez Valerón le ponía sobre la mesa y el señor González en esta propuesta que la familia Sánchez Valerón le traslada por escrito tal y como han podido comprobar pues él dice que no va a pagar y que iba a ir hasta las últimas consecuencias consecuencias que hoy no nos colocan en un importe de 4.200.000 euros sino que nos colocan en un importe de cerca de 7 millones de euros porque tenemos que dejar claro que hemos sido condenados también al pago de las costas al pago de los intereses desde que esta familia interpuso la correspondiente demanda y en definitiva son 7 millones de euros que vamos a tener que pagar los vecinos y las vecinas de Mogán y que no va a costar un duro al grupo de gobierno que era algo que también le reprochábamos al señor González oiga dudamos mucho que si esto hubiese sido algo privado suyo algo particular suyo usted hubiese decidido tirar por la carretera de en medio como ha hecho y probablemente su ego no le hubiese impedido sentarse a negociar con la familia pero es que no solo quedó ahí la historia sino que además nosotros profundizamos en nuestro debate y le decíamos al señor González ¿cómo es posible que nosotros en julio del año 2012 o sea en julio pasado tengamos un informe relativo a la estabilidad presupuestaria la liquidación correspondiente al presupuesto del ejercicio 2011 que es de 11 de julio de este año 2012 y que el informe concluye dice como conclusión se ha de indicar que la información obtenida y analizada de los estados contables correspondientes a la liquidación y cierre del ejercicio económico 2011 se desprende que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria establecida para las entidades locales oiga ¿cómo es posible que usted el 11 de julio del año 2012 me diga que tenemos estabilidad presupuestaria y cumplimos con el objetivo y luego tres meses más tarde concretamente el 5 de octubre del 2012 que es cuando se lleva a cabo un informe también del departamento de intervención este informe diga que nos encontramos en inestabilidad presupuestaria para hacer frente al pago de esta sentencia que supone un 13,86% del presupuesto y además nos diga que tenemos deudas con los proveedores de más de 2 millones de euros ¿cómo es posible que hayan pasado tres meses entre un informe y otro y sin embargo uno diga que tenemos estabilidad presupuestaria y el otro diga que nos encontramos en inestabilidad presupuestaria y aquí están los dos informes de intervención que no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros desde la oposición y le digo esto porque el señor González decía y lo hemos podido todos comprobar ahora mismo que nosotros estamos poniendo en duda el buen criterio del interventor y nada más lejos de la realidad nosotros lo que decimos es que da la sensación de que los informes se hacen según para qué cosa interesa al grupo de gobierno decir que estamos en estabilidad presupuestaria para darle la sensación a los vecinos de Mogán de que estamos haciendo una gestión genial respecto de la economía municipal tenemos aquí un informe que dice que cumplimos con los objetivos de estabilidad presupuestaria en la liquidación presupuesto tenemos que hacer frente al pago de una sentencia millonaria y no queremos pagar la sentencia bueno pues nos sacamos tres meses más tarde otro informe del mismo departamento municipal que dice que nos encontramos en estabilidad en inestabilidad presupuestaria entonces oiga da la sensación o no da la sensación de que se hacen los informes para según qué cosa es la sensación que a nosotros al menos nos da desde CIUCA y era algo que le decíamos al señor González evidentemente al señor González no le gusta que los vecinos conozcan el contenido de estos informes y precisamente por eso nos interrumpe en nuestra intervención que es cuando nosotros le decimos oiga estoy en mis cinco minutos de intervención evidentemente evidentemente mi labor es de fiscalización y control a usted no le va a gustar lo que yo le voy a decir pero tiene que ser mínimamente tolerante para escuchar aquello que no quiere oír que al fin y al cabo estamos en un estado social y democrático de derechos pero bueno en Mogán a día de hoy estamos luchando por que eso sea así porque bueno aprovecho para recordar que el señor González nos pretende tapar la boca e impedir que se graben los plenos con el famoso artículo 106 del reglamento orgánico municipal que en fin estamos pendientes de presentar a día de hoy en aún las alegaciones pero bueno no desviando la atención sí que queremos centrarnos en este asunto respecto de esto porque los datos son los que son y están aquí entonces oiga usted dice que eso es un problema heredado bueno nosotros podemos estar de acuerdo en que es un problema heredado porque al fin y al cabo la calificación se hizo en el año 87 pero oiga no es menos cierto que es en diciembre del 2003 cuando la familia pone en conocimiento del ayuntamiento que hay ya un justiprecio al que tiene que hacer frente el ayuntamiento y era el señor González el alcalde en este entonces entonces oiga usted en estos nueve años nada ha hecho para intentar solucionar este problema porque usted tenía que haber llevado si decide ir por la vía judicial dos vías abiertas que es lo que también decíamos en nuestra intervención oiga mantenga usted siempre viva las negociaciones con la familia porque mientras tanto se va sustanciando el procedimiento quien nos dice que no podamos llegar a un mutuo consenso en estos nueve años y oiga de forma paralela eso prevea usted que puede perder el peito como efectivamente lo ha perdido el ayuntamiento oiga separe usted una partida económica equi que usted se llena la boca diciendo liquidación tras liquidación de presupuesto que incluso lo cierra con superávit 4 millones y medio en el año 2009 4 millones 600 mil en el año 2010 y 4 millones 300 mil en el año 2011 los informes están aquí y lo pueden ver oiga donde están esos 4 millones 300 mil de superávit donde está esa cantidad líquida no existe y no existe porque es falso es más una de esas manifestaciones del propio señor González decía que llegamos a tener un superávit de 9 millones de euros e insistimos en que si no se nos cree ahí están las hemiotecas que ellos lo podrán comprobar fácilmente y los datos están aquí no es que no lo inventemos nosotros pero insistimos en que al señor González no le interesa que los vecinos conozcan esta realidad que es la realidad de los informes que desde intervención municipal se hacen entendemos y dicho sea con el debido respeto que es algo que entendemos nosotros según para qué cosa pero claro como hemos podido comprobar también con la visualización del vídeo el señor González no da la facilidad de un segundo turno de intervenciones nosotros hicimos los correspondientes planteamos las correspondientes cuestiones de orden porque nosotros entendemos que un debate no se tiene por qué entablar entre oposición y grupo de gobierno oiga en la oposición hay cuatro partidos políticos de acuerdo está CIUCA está el PSOE está Coalición Canaria y está Nueva Canaria cierto es que PSOE y Coalición Canaria forman grupos pero oiga precisamente porque somos distintos grupos y representamos a distintos ciudadanos si bien es cierto que luchamos por el interés general del municipio yo puedo estar más o menos de acuerdo con lo que diga la compañera Pino o con lo que diga la compañera Isabel Santiago y precisamente por eso entendemos que se puede abrir un debate entre los grupos políticos de la oposición ¿por qué no? estamos en una democracia apliquémosla el señor González entiende que no se abre debate si él no quiere y entonces con el ROF en la mano impide un segundo turno de intervención al que el ROF nos da derecho entonces oiga a pesar de que nosotros plantemos las cuestiones de orden pues desgraciadamente hemos comprobado la realidad de los plenos en Mogán y no permitió un segundo turno de intervenciones ¿por qué? nosotros entendemos que era porque él no tenía nada que decir y no tenía nada que decir porque efectivamente nada ha hecho en estos nueve años salvo eso sí salvo engordar la cantidad de millones de euros a los que vamos a tener que hacer frente porque si se hubiese sentado con la familia en el año 2003 hubiésemos tenido que hacer frente a 4,2 millones de euros pero es que nueve años más tarde ya no son 4,2 millones de euros son cerca de 7 millones de euros que vamos a tener que pagar todos los vecinos y que a ver cómo lo pagamos porque y ya concluyo que me estoy extendiendo en nuestra intervención decíamos oiga que fue cuando nos interrumpió y todos los hemos podido ver dígale usted a los vecinos de Mogán cómo va a ser frente al pago de esa sentencia de esos cerca de 7 millones de euros si ni por parte de la familia ni por parte del juzgado se aceptan ninguna de estas tres propuestas que desde el ayuntamiento le hacemos si el juzgado no acepta ninguna de estas tres propuestas qué va a ocurrir con las arcas municipales cómo va a ser frente usted al pago de esa sentencia efectivamente es una respuesta que aún está en el aire y que espero que el señor González sea lo suficientemente valiente como para dar respuesta pública a esta cuestión hay los expedientes X entre comillas en el municipio de Mogán que son por un lado el centro de estancia de urna de Arguineguín que sigue siendo un expediente X porque está culminado desde el 2008 nos ha puesto en marcha y además el ayuntamiento o el alcalde en el grupo de gobierno ha rechazado la subvención de 400 mil euros y después hablaremos también del tema de la piscina de Mogán Casco cuyas obras se iniciaron en el 2002 ya tiene un un dineral gastado nada más y nada menos que 3,2 millones de euros y vamos a empezar con el centro de estancia de urna de Arguineguín que creo que también el compañero Luis cuando pueda puede ponerla una foto del edificio bien guapetón de color salmón con su jardín es una maravilla más en el municipio de Mogán donde allí el solajero está garantizado Mensei Tania coméntenos un poco el expediente X del centro de estancia de urna de Arguineguín bueno el centro de estancia tiene una de Arguineguín yo diría que es el cuento de nunca acabar y por qué le digo esto porque como bien usted dice hace 4 años que se terminó esa instalación pero que nunca se ha abierto tal cual como se en su origen se inició el proyecto ¿por qué le digo que es el cuento de nunca acabar? porque hace un mes el señor alcalde se reúne con los usuarios del centro y con sus familiares para decirles que el centro no se puede abrir porque no hay dinero para ello pero que un mes después o no llega el mes a las 2 o 3 semanas después se vuelve a reunir para decir que el centro se va a abrir pero ¿qué pasa? el centro se va a abrir ¿de qué forma? porque desde el ayuntamiento se rechaza una subvención que viene del gobierno de Canarias de nada más y nada menos que casi 400 mil euros para abrir el centro de estancia de urna tal cual ¿qué ocurre? el señor alcalde nos dice yo rechazo la subvención porque de 50 personas que hay cobrando la ley de dependencia solo 15 han dicho sí para acudir al centro pero yo me quedo con la duda porque de 25 mil habitantes que tiene Mogam ¿cómo es posible que solo 15 quieran acceder al centro de estancia de urna? y ya no solo eso hay un convenio el mismo convenio que él rechaza en el que dice que para acceder a ese centro no hace falta tener como el señor alcalde dice la ley de dependencia tramitada este convenio recoge en la cláusula número 2 y lo adestualmente que lo tengo aquí que para la cofinanciación de un máximo del 25% de las plazas de la red de centros sociosanitarios propios concertados o convenidos por el cableo de Gran Canaria que atienden a personas mayores o con discapacidad que no tengan reconocida la situación de dependencia o aquellas que teniéndolas reconocidas no le corresponde la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia entonces yo leo esta cláusula del convenio y me pregunto ¿será que esta gente no se ha leído el convenio? ¿o no tienen la capacidad de interpretar lo que pone aquí? porque él dice que de 50 personas solo 15 han dicho yo si voy al centro pero ¿y qué pasa con este 25% que son 15 de esas 60 plazas con las que cuenta el centro de día en las que recuerdo 45 son para usuarios de bajo y medio requerimiento y para 15 plazas son para al 100 metros de mencia entonces si sumamos las 15 que han dicho que sí las 15 que se pueden acoger a esa suspensión que a lo mejor no tienen la respuesta del gobierno de Canarias de la ley de dependencia pero está en el proceso o como dice el convenio se pueden acoger si a eso le sumamos que el ayuntamiento de Mogán ha firmado un convenio con el centro de ACM de San Bartolomé que nos va a costar 24.639 euros al año en el que van a ir 9 personas con ACM de Mogán a San Bartolomé porque dice el alcalde que en Mogán no hay esos recursos si sumamos las 15 de la ley de dependencia que aceptan las 15 que el convenio aunque al día que no las pueda acogerse ahí a 60 más las 9 suman casi 40 suman 40 plazas y él dice que rechazó su pensión porque son para 50 vale yo le digo a usted no coja 50 plazas en un medio pero pelee por unas 40 plazas pelee por 40 plazas y ahora esté el centro de estancia de 1 como en su origen se inició y no vaya prometiendo legislatura tras legislatura vamos a abrir un centro de estancia de 1 y ahora resulta que no lo vamos a abrir el centro de estancia de 1 como en su origen se inició lo vamos a abrir ahora como un centro de prevención en el que van a prestarse según ellos los mismos servicios que ya están pero en el que va a desembocillar casi 300.000 euros al año si a eso ya son 300.000 euros porque él los quiere desembocillar y él gestiona el centro de estancia de 1 cuando pueda cogerse una subvención en la que muchos ayuntamientos han de ser han peleado y es más se han encerrado puertas en el cable de Gran Canaria para acceder a esa subvención y venga el señor alcalde de Moa y yo rellazo a esa subvención porque solo tengo 15 usuarios no discute 15 usuarios de Moa no sé como que ustedes no se enteran o sea dígame usted todo lo contrario a lo que dice la concejal del área hay dos o tres apuntes Marían que son completamente claros de acuerdo el centro de estancia de Urna tenemos el acta de recepción del año 2008 y doña Gemma hasta hace 3-4 meses estaba defendiendo ante todos los vecinos y vecinas de Moa y todos lo recordarán que ese centro de estancia diurna se iba a abrir y que era una de las máximas preocupaciones del grupo de gobierno vale oiga si eso realmente es así como es posible que a día de hoy permanezca cerrado punto número uno del año 2008 al 2012 han transcurrido cuatro años y seguimos sin ver la luz de la apertura del centro de día punto número dos oiga si es así como es posible que desde el cabildo insular de Gran Canaria que ostenta las mismas siglas que usted en Mogán Partido Popular se le haya informado desfavorablemente a la licencia para ese centro de estancia diurna punto número dos que doña Gemma por favor salga a la luz pública y diga el por qué a día de hoy no contamos con licencia hombre lo habitual o sea a lo mejor lo normal es solicitarle a ella como una especie de no digo yo un careo sino un poco para debatir o rebatir los puntos porque ellos dicen que ustedes no se enteran que tienen que acudir más a los medios de comunicación o a la televisión municipal de Bogán desde nuestro punto de vista yo entiendo que no había ningún problema ningún problema nosotros tenemos en nuestro grupo una especialista en este tipo de asuntos que todo el mundo sabe en Bogán cómo funcionaban los servicios sociales cuando ella ostentaba esa área y todo el mundo sabe cómo funciona el área de servicios sociales a día de hoy todo el mundo sabe quién inició e impulsó el proyecto de estancia del centro de día y todo el mundo sabe que a día de hoy que es otra de las cosas que le quiero comentar a la compañera Gema cómo es posible que no tengamos la licencia pero es que es más oiga si usted dice que lo puede abrir cómo es posible que a día de hoy haya un número innumerable de deficiencias que además están publicadas en el boletín oficial de la provincia que le dicen a usted en resumidas cuentas que el centro está prácticamente obsoleto para el destino que ella le quería dar que era el de centro de día eso es lo que doña Gema no dice y ahora dice que no lo va a usar como centro de día sino que es un centro de prevención y promoción de la autonomía personal oiga yo creo que debería desde la consejería de servicios sociales ponerse un poco de acuerdo con ellos mismos antes de dar una opinión a los vecinos nosotros simplemente estamos haciendo un relato de hecho de la historia del centro de día y ella entendemos que es la que está dando titubeo además dice que el ayuntamiento de Mogán es el que será gestionado directamente por el por el ayuntamiento de Mogán cuando ella pues de alguna manera justifica ese rechazo que queremos dejar claro que es un rechazo que hace el señor González a esa subvención y dice va a ser gestionado por el ayuntamiento de Mogán oiga díganle usted a los vecinos cómo va a gestionar usted o con qué fondo va usted a gestionar ese centro si tenemos como hemos manifestado la sentencia del otro lo que hablaba de la familia un informe de intervención municipal de 5 de octubre que dice que estamos en inestabilidad presupuestaria oiga si esto es así cómo se permite usted el lujo de rechazar rechazar una inversión de 400 mil euros diga usted a los vecinos de Mogán con qué fondo va a ser frente el ayuntamiento al coste que supone hacer eso una vez rechazada esto pero es más es que damos un paso más Gran Canaria tiene 21 municipios hay 3, 4 municipios que no tienen centros de día pero es que los otros restantes todos tienen centros de día y todos se han unido al plan de mayores todos absolutamente todos que mete a los centros de día en el convenio cómo es posible y yo creo que esto es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los vecinos de Mogán cómo es posible que todos los ayuntamientos que tienen centro de día han firmado ese convenio y pertenecen a ese plan menos Mogán a lo mejor es porque a veces en determinados políticos no quiero decir que ya lo sean necesitan a lo mejor un asesoramiento por parte de alguna persona experta en el tema de servicios sociales y aparte de eso en un centro de estancia de tiburna pues generará empleo no sé o todo el mundo está empleado en Mogán no sé cómo está el tema el índice de desempleo en Mogán es alarmante porque nosotros entendemos que el señor González tampoco hace sus deberes respecto de ese asunto pero oiga es que la compañera Tania lo acaba de leer lo que dice el convenio el convenio dice lo que dice oiga usted dice que tenemos 15 plazas de 15 familias que han manifestado su voluntad vale pero es que el convenio hay una confinanciación de un máximo del 25% de plazas de la red de centros sociosanitarios propios oiga eso supone otro 15% más de plazas ya son 30 plazas pero oiga ¿por qué los vecinos de Mogán se tienen que ir a San Bartolomé de Tirajana? ¿por qué no podemos darles nosotros ese servicio en Mogán? si le sumásemos esos 9 ya son cerca de 40 plazas ¿eh? otras 10 plazas las podríamos de alguna forma privatizar para aquellas familias más pudientes que quieran poner a sus mayores en un centro de día lo puedan hacer sin ningún tipo de problema y que el ayuntamiento se reserve un mínimo número de plazas X para algunas familias de las más necesitadas poderles también echar una mano en ese sentido eso es lo que el señor González y la señora Gema Sabina dicen a los vecinos de Mogán y que yo creo que es una realidad que también debieran conocer porque es la realidad que realmente es y no es la que se pretende dar desde el grupo de gobierno insistimos pero hay dos realidades una realidad virtual y una realidad física ¿cuál es la realidad en definitiva de este expediente? la realidad en definitiva son los datos y los documentos el convenio dice lo que dice que no nos lo estamos inventando nosotros lo dice aquí y después está la realidad de doña Gema porque doña Gema nos acusa de nosotros hacer manifestaciones falsas y sin pruebas oiga las pruebas están en el documento cuya subvención de 400 mil euros rechazó el señor González en un pleno en el Cabildo Insular de Gran Canaria que fue donde lo hizo público por primera vez entonces en un área tan sensible como el área mayores el área de dependientes el grupo gobierno no da una respuesta clara o un poco evidentemente lo que hace el señor González es poner otra cortina de humo más a las familias de mayores dependientes en Mogán y de alguna manera no trasladar la realidad del centro de estancias diurnas de Alguien y Guín porque es que insisto Marían en que hay un dato que salta a la luz y que yo insisto en que todos los vecinos se hagan esa pregunta oiga como es posible que Mogán sea el único municipio de la isla de Gran Canaria que no está y que no ha firmado ese convenio porque todos los demás están ¿por qué Mogán no? algo bueno tendrá están equivocados todos ellos menos nosotros ya no solo eso ¿por qué no han dicho ellos? porque el Cabildo ya ha dicho también que hay un informe de licencia desfavorable para abrir ese centro de estancias diurnas porque si recordamos que está desde el 2008 hasta 2012 sin funcionar tal cual eso se ha quedado obsoleto ¿qué ha ocurrido en el 2008 y en el 2012? han cambiado las leyes y demás y decreto entonces cuando lo quieres abrir el Cabildo dice no ahora no ya han pasado cuatro años en el que usted no ha hecho nada ¿y qué pasa? que ahora además de lo que le va a costar abrir ese centro como él lo quiere abrir porque dice que lo va a gestionar el ayuntamiento de forma propia y absoluta a eso le tiene que sumar los 130.000 euros que le va a costar poder actualizarlo y ponerlo como tiene que estar el centro porque va a tener que reparar el urcenario va a tener que poner en funcionamiento los ascensores la instalación de gas el plan de emergencia y evacuación que ahora no existe ¿y por qué no existe? porque el 2008 el 2012 han pasado cuatro años y el expediente que en su momento se abrió ha caducado entonces ¿por qué engañas a los ciudadanos y le dices desde el 2008 que vas a abrir un centro de estancia diurna y resulta que cuando tienes la oportunidad de abrirlo porque aparece en las listas de subvención en el convenio del gobierno de Canarias que te va a dar 400.000 euros para abrirlo ahora lo rechaza cuando San Bartolomé por ejemplo no estaba en ese convenio y ahora que Moab lo rechaza se introduce San Bartolomé ¿por qué? es por su falta de capacidad o falta de previsión de lo que está ocurriendo porque si en cuatro años no has sido capaz de mover papel para ver el centro de estancia diurna y todo lo que se ha peleado para entrar en este convenio ¿cómo es posible que ahora te permitas el luz de rechazar este convenio? cuando llevan ayuntamiento vuelvo y repito pelea tras pelea para meterse en el convenio entonces ¿por qué no usted dice la realidad a esos vecinos de que se ha dejado caducar el expediente porque no hay que los deberes como va a tener que hacer desde que esa infraestructura se abrió en 2008 y a eso le sumamos que no tiene licencia de apertura bien el expediente de las familias propiadas el expediente este también del centro de estancia diurna y el otro expediente que es la piscina tan polémica de Mogán que claro una piscina que se inició la sobra en el 2002 pero vamos esto parece una pirámide de Egipto ¿no? porque realmente desde el 2002 al 2012 ya no sé ni lo que es una piscina ¿no? y aparte de eso el coste de la obra que son 3,2 millones de euros dinero de nuevo público ¿cómo está ese asunto? hombre pues a día de hoy efectivamente seguimos esperando por la apertura de la famosa piscina que desde el año 2012 se lleva impulsando lo cierto es que a día de hoy a día de hoy llevamos gastados en esa piscina más de 3 millones de euros si venimos a sumar todas las inversiones que se han realizado desde el año 2002 a la actualidad y a día de hoy la piscina de Mogán Pueblo sigue sin ver la luz yo entiendo que eso de alguna forma es una respuesta que tiene que dar el grupo de gobierno porque oiga no solo no ve la luz ¿cuáles son las responsabilidades? ¿por qué a día de hoy no se ha exigido ningún tipo de responsabilidad y si se ha exigido no ha prosperado? ¿qué problema es que hay con la piscina de Mogán Pueblo? yo creo que después de 10 años de inyecciones económicas en la piscina para que de alguna forma termine viendo la luz yo creo que alguna explicación tendrá que dar el grupo de gobierno al respecto porque a día de hoy como coloquialmente se dice en Mogán pues esa piscina sigue haciendo aguas como el grupo de gobierno un tema también polémico es la calle de acceso principal al colegio de Mogán casco y piscina que se está desmoronando el asfalto y que por lo visto se va a arreglar esa situación pues de aquí al 2014 no decimos 2013 que está dentro de dos meses o menos ¿cómo está ese asunto? sí parece ser que el grupo de gobierno no hay dinero para hacer un muro de contención y ahora decir va a ser el cabello ahí tenemos las fotos perdón Natania te explico eso está así desde ya hace muchos años podríamos decir hace más de cuatro años ¿qué ha ocurrido? como puedes ver la zona de la parcela que se encuentra ahí hay que arreglar primero que es una parcela municipal que en su momento tenía un contrato con una promotora para hacer 12 viviendas de protección oficial ahí se puede ver las bases y con esa promotora esa promotora se iba a encargar de hacer esas 12 viviendas de protección oficial más el muro de contención para que no siguiera rompiéndose la carretera ¿qué ha ocurrido? en 2007 el ayuntamiento decide rescindir el contrato con esa promotora por lo que esas parcelas vuelva a ser municipal municipal entonces el ayuntamiento desde 2007 ya tenía que haber tomado medidas y tenía que haber construido un muro de contención ¿qué ha ocurrido? no lo ha hecho y con la lluvia es más que ha llovido exactamente que ha llovido la semana pasada y ¿qué ha pasado? con la lluvia ya se terminó de comer prácticamente toda la carretera ¿qué pasa? ya no se puede acceder al colegio por la puerta principal han tenido que desviar a los alumnos por otra por otra puerta que está por la parte alta de la piscina también ¿qué ocurre? que estas quejas de que la calle se está cayendo ya está desde 2008 quejas de la policía local en el que hay informe de policía local de la comunidad escolar de los vecinos que están al final de esa calle que viven ahí y que se han quedado incomunicados por la falta de vamos a decir de previsión y de ineficacia que tiene este grupo de gobierno porque no ha tenido la capacidad ni se ha preocupado hasta que no vio el peligro ahí eminente hasta que cayó el muro y no ha actuado y ahora ¿cuándo va a actuar? ¿cuándo? la calle ya es inaccesible y resulta que cuando tienes que actuar porque tú crees que tienes que actuar cuando ya no se puede hacer más nada dices en un medio de comunicación los concejales tanto el de educación como el de viajes y obras que este ayuntamiento no puede construir ese muro de contención y que la culpa es de la promotora no señor la culpa no es de la promotora la culpa es de usted porque usted recibió el contrato en 2007 por lo que esa parcela vuelve a ser municipal y usted tiene que preocuparse de hacer ese muro de contención y ahora hemos llegado que ocurre lo que ocurre y el ayuntamiento dice no tengo dinero no tengo 180 mil euros para hacer un muro de contención vamos a esperar a los fondos que nos vengan del cabildo en 2014 en 2014 hombre pero el cabildo del PP o sea que se lo da más fácil que no es TNUACANAR y soy que a lo mejor le dice las perrillas no las tengo aquí o sea que su compañero del consejero de obras públicas el señor Carlos la flora un poquillo de perras para mover ¿no? si maldito digo yo no sé que como son del mismo partido que a lo mejor siempre es más fácil pero la idea no es esa nosotros no tenemos que esperar a los fondos del cabildo ¿por qué te dio eso? porque vamos a ver tú desde 2007 2008 ya tenías quejas tú tenías que haber actuado desde ese primer momento y no vengas a despejar balones y a decir que la culpa es de la promotora porque fue el ayuntamiento el que decidió recibir un contrato entonces ya eso es competencia del ayuntamiento lo que pasa que no actúa porque no quiere porque siempre estás al borde de un precipicio hasta que no ve que ya no se puede hacer más nada no actúa ¿y qué tuvo que pasar? que se cayó prácticamente toda la calle y el acceso se hizo bueno, inaccesible para hacer al colegio y a los vecinos no has hecho caso a ninguna de las quejas quejas que desde Ciudga en pre-campaña electoral se están haciendo en pre-campaña electoral hace más de un año y pico y aún así no has actuado entonces lo que tiene que hacer el señor González es ser responsable no estás ocupando un cargo ser responsable de lo que pasa en tu municipio porque si estás a la parte de que tienes mayoría absoluta pues tienes que centrarte y hacer las cosas en tu municipio no estar como parece estar más en el cabildo que en el providentamiento de Moana otro asunto espinoso es el tema de la reubicación del centro de salud de Playa Moana en unas oficinas privadas cuyo alquiler va a pagar el ayuntamiento durante dos años prorrogables por un importe mensual de 3.600 euros al año al mes perdón o sea que bastantes perras ¿no? con lo que con lo que está cayendo o sea 3.600 euros al mes o sea a tocateja ¿no? sí a tocateja ¿qué dices de ese tema Tania? bueno a esa situación hemos llegado porque parece ser que que al alcalde le ha ido a hacer todo de prisa y corriendo voy por paso desde 2005 2006 la autoridad única del transporte le está pidiendo al ayuntamiento de Moana que le ceda una parcela para hacer un intercambiador en Playa de Moana ¿qué ocurre? yo hago caso omiso a eso que me está pidiendo el cabildo y dejo que corre al tiempo llego a 2012 ahora en junio en 2013 se me vence la subvención que hay en el cabildo para hacer un intercambiador de bobos en Playa ¿qué ocurre? me veo ¿qué hago? ¿por dónde camino? ¿no? yo haciendo señor González ¿por dónde camino? ¿qué hago? bueno tomo la decisión vamos a quitar el campo de lucha recuerdo el único local social que tiene capacidad de más de mil personas para estar sentada y poder disfrutar de diversos eventos y junto a eso está lo que es hoy el centro de salud por debajo de lo que es el campo lucha que también lo tienes que tirar ¿para qué? el proyecto que él quiera hacer de poner unas arcenas ahí con el kitran que nos va a costar supuestamente un millón de euros pues lo hago ahí y yo traslado el centro de salud a unas oficinas privadas a unas oficinas privadas que como bien dice nos va a costar tres mil seiscientos euros mensual alquiler de esas oficinas vale ese dinero si sumamos esos cuatro años nos va a dar unos ciento setenta mil euros vale ahora vuelve desde dos mil eso en relación al alquiler a donde hemos llegado vale desde 2005 se cedió la parcela a dos milas canarias para que construya un centro de salud vale 2005 2012 no hay centro de salud aún así se llevarán metiendo elecciones tras elecciones y va a haber un centro de salud en playa de Mogán en 2008 y 2009 hay una partida del gobierno de canarias de doscientos cuarenta y tres mil euros para iniciar obras de un centro de salud entonces una cosa que yo me pregunto en 2009 estaba Mercedes Rodó en el gobierno de canarias consejera de sanidad exacto partido popular tanto en gobierno de canarias como ayuntamiento tenemos doscientos cuarenta y tres mil euros en 2009 además el ayuntamiento de Mogán cobra cuatrocientos mil euros por el seguro de responsabilidad debido a la quema de los puertos del bonito no sé si recuerdas el incendio que hubo abajo de los puertos marineros si sumamos doscientos cuarenta y tres mil euros más cuatrocientos mil euros suman unos setecientos mil euros con eso hubiera y usted el centro de salud ¿cómo? haciendo una prefinanciación o cofinanciación acogiéndose usted a la ley de ordenación sanitaria a la misma ley que se quiera acoger ahora concretamente en el artículo cuarenta y siete punto dos para vamos a llamarlo así escudarse de por qué se va a gastar los ciento setenta mil euros en un alquiler de unas oficinas entonces la cuestión es si se hubiera hecho los deberes desde un principio desde dos mil cinco dos mil seis ya teníamos el requerimiento de autoridad única del transporte para el intercambiador de guagua ya hubiéramos tenido un intercambiador de guagua hubiéramos tenido en playa un centro de salud sin tirar el campo de lucha que se hubiera remodelado porque había dinero para ello porque por eso no presumen ellos de que hay superávit año tras año que se cierra un presupuesto tendríamos ya vuelvo a repetir el intercambiador el centro de salud el local social y aparte si sumamos toda esa cantidad incluso el centro de salud de playa tiene un presupuesto de unos setecientos mil euros si a eso le sumamos el dinero que él va a invertir ahora para el velatorio provisional que va a establecer en playa podríamos hacer un local multifuncional abajo en el que podía servir de velatorio de local social y demás porque recordar que esa parcela en el que vaya al centro de salud mitad de esa parcela estaba para el centro de estancia de una que se iba a abrir en playa pero que se lo llevó Valverde porque en su momento no hizo los deberes como los tenía que hacer Valverde y las palmas de gran canaria también que se hizo un centro de salud aquí en Triana tengo entendido en esa época que incluso estaba gobernando Mercedes Roldo como consejera y el ayuntamiento era mayoría socialista entonces una de las preguntas que nos hacemos tanto yo como los ciudadanos de playa Moan es que ¿cómo es posible que en 2008 de una única partida Aldea Blanca en San Bartolomé justo al lado en 2009 ya inaugure un centro de salud en el que solo hay 800 habitantes en ese pueblo y nosotros que somos 1500 en playa no tengamos un centro de salud porque no ha sido capaz de con todo el dinero que no se sabe dónde está porque esos 400 mil euros por ejemplo en playa no ha sido invertido lo de la cama del bonito ¿dónde está ese dinero? Pues no sé pondremos una bola mágica no sé Exactamente entonces usted se podría haber cogido a la misma ley vuelvo repito la ley de ordenación sanitaria en la que usted se ampara ahora para justificar unos alquileres que nos va a salir a los ciudadanos de Moan 170 mil euros para prefinanciar o confinanciar un centro de salud y hoy hubiéramos ya tenido el intercambiador el centro de salud y un local multinacional y hubiéramos estado celebrando como está celebrando el Ayuntamiento de Teró que ha inaugurado con una inversión de 47 millones de euros una estación de Guagua y encima sumado 186 aparcamientos más a su pueblo entonces ese es el panorama que hay en playa el panorama es que ya casi estamos terminando la última pregunta breve 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 brevemente brevemente es el tema de usted lleva unos polos unas camisetas informar es un derecho en que ha quedado este tema porque sentencia le han dado la razón al alcalde y como ha quedado entonces el tema este de informar es un derecho pensé bueno muy brevemente también les digo efectivamente al señor González le ha dado la razón en las distintas demandas por lo que nosotros entendemos que es una vulneración de derechos fundamentales y efectivamente le han dado la razón al señor González pero nosotros nos conformamos con lo que ha dicho el ministerio público el ministerio fiscal ¿qué ha dicho el ministerio fiscal? bueno el ministerio fiscal respecto de una de las demandas concretamente de la compañera Isabel Santiago ha manifestado que efectivamente se la expulsó de una forma ilegal y que por lo tanto solicitaba la condena del alcalde o sea el ministerio público el garante de la legalidad en un procedimiento judicial como es el ministerio fiscal solicitaba en el procedimiento de la compañera Isabel la condena del señor González si bien posteriormente su señoría el juez de turno pues entiende que no vulneró los derechos toda vez que la compañera Isabel dijo que acató la orden de expulsión por lo que renunciaba a su derecho oiga los derechos fundamentales son irrenunciables y es precisamente por eso por lo que nosotros respetamos pero no compartimos la decisión de la jueza en este sentido y efectivamente nos conformamos con que el ministerio fiscal se haya puesto de nuestro lado en esa expulsión por otro lado está la expulsión de este concejal que le habla que el ministerio fiscal manifiesta que si bien es cierto que el señor González me había llamado al orden en dos en dos ocasiones anteriores no es menos cierto que cuando él me expulsa es porque yo le digo al señor González que se altera muchísimo y pierde mucho los papeles tanto en el sentido literal como figurado yo le dije cálmese señor González eso él lo interpretó como una interrupción y me expulsa y el ministerio fiscal dice que de haber sido él el moderador pues no hubiese procedido con la expulsión porque es de muy escasa entidad el motivo de la tercera llamada al orden como es decirle al señor González que se calme entonces él en lugar del señor González no lo hubiese hecho y eso que concluye pues lo que nosotros venimos denunciando a todos los medios de comunicación el señor González utiliza el ROF para taparnos la boca para llamarnos al orden y para expulsarnos del pleno porque no le interesa lo que tiene que decir SIUCA no le interesa entonces la prueba palpable la pueden ver todos los vecinos y vecinas en los plenos y les invitamos a que sean ellos mismos los que se formen su propio criterio accediendo a www.siucamogan.es o en nuestro facebook en donde podrán comprobar los plenos en su totalidad y podrán comprobar como a los portavoces de SIUCA y de Nueva Canaria se les tapa literalmente la boca interrumpiéndolo sistemáticamente en su turno de intervención de 5 minutos y no dejándoles hablar más en todo el pleno y sin embargo el señor González y algunos concejales del grupo de gobierno se permiten tener charlas porque ya no es un debate ya son charlas con otros portavoces de la oposición e insisto en que esto no lo digo yo insisto en que los ciudadanos accedan a nuestra página web y lo vean con sus propios ojos y nosotros entendemos que eso tiene que ser así claro que sí y lo aplaudimos pero oiga no solo con la portavoz socialista con nosotros también y con la compañera de Nueva Canarias también que lo que nosotros denunciamos a usted le escucha oír lo menos sea tolerante que al fin y al cabo estamos en una democracia eso respecto de la sentencia y respecto del reglamento orgánico municipal efectivamente el próximo viernes 16 finaliza el plazo de alegaciones nosotros tenemos preparado nuestro reglamento orgánico municipal nuestra propuesta de reglamento porque pensamos hacer una enmienda a la totalidad presentado por el grupo de gobierno tenemos nuestro reglamento que vamos a presentar insisto a través de esa enmienda a la totalidad y que entendemos que es mucho más amplio y democrático de lo que es el reglamento que pretende aprobar el grupo de gobierno y respecto del famoso artículo del triste ya famoso artículo 106 efectivamente nosotros vamos a estar luchando sistemáticamente porque cualquier vecino que pueda asistir a un pleno pueda agravar los plenos porque son públicos y porque es su derecho no porque necesite la previa y discrecional autorización del señor González como efectivamente recoge el artículo 106 de Roma pues nada pues muchísimas gracias Tania Alonso concejal de Ciucamogán muchas gracias gracias a usted Navarro portavoz de Ciucamogán pues en el municipio de Mogán en el sur de la isla de Gran Canaria espero que la entrevista haya sido sagrado muy buenas noches Gran Canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.